I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get a feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Daré como si no existieras Sigo aquí en tu lista de esperas Yeah, I got a love but I'm involved Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem again so Tal vez es pasión Ferte sin condición Calma de esta adicción Llama el amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te robo Para mí eso sería todo Always a kiddo a palo, no, no Never kiss and tell us a no, no Got it so good, so let go Es pasión Ferte sin condición Calma de esta adicción Llama el amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend 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 Al borde de perderte otra vez And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when I get the night Every time I get the feeling I can't Oh no, 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 no Just feel Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend I know you can't But for now we just pretend Gracias por ver el video